Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo lore de Demon's Souls Bienvenidos a la historia de Miralda O la verdugo Miralda como se la conoce dentro del propio juego Un personaje de estos poquitos de la saga Souls Que podemos decir que tampoco tiene lore detrás, no tiene trasfondo, no tiene una historia propiamente dicha Simplemente un personaje que tiene detalles de su vida, de lo que hizo en el mundo de Demon's Souls Pero aun así, aun con estos pocos detalles, como estáis viendo en la duración del vídeo, se sabe muy poco de ella No quita que personalmente incluso llegue a ser uno de mis personajes favoritos de Demon's Souls Pero bueno, vamos a ver que se sabe de ella Miralda por lo visto empezó siendo un caballero más, una guerrero más, simple y sencillo Que pronto destacó por ser implacable, por no tener compasión con ningún enemigo Esto obviamente llamó el interés del Rey Alan El cual quiso que se alistase como una más de su guardia personal Como ya lo era en aquel momento Viori Valarfax En un principio, y como era normal, ella rechazó Era una guerrera un tanto solitaria por su forma de ser, como estamos viendo Pero ahí fue donde también el Rey Alan empezó con la arte oscura que intentaba dominar Y su afán por creer más sed de alma, con lo que ya vimos de que quería despertar a la anciana y demás Esa parte oscura del Rey Alan, cuando se empezaba a transformar en el falso Rey Alan Lo que a su vez llamó la atención de Miralda Aún así, Vior y Valarfax, al ser tan leales a su rey Lo aconsejaban continuamente de que no sintiese tanta admiración por esta guerrera Dado que no iba a traer nada bueno Pero el Rey ya estaba totalmente corrupto Y ya sentía cada uno una atracción por el otro tal Que se desencadenó en lo que ya conocemos En que Miralda se convirtió, no es solo en una escolta personal del Rey Sino en su propio verdugo y también en la más fiel y leal sierva de este Más incluso que Vior y Valarfax Porque Vior y Valarfax cuando vieron al Rey Alan convertirse en el falso Rey Alan Pronto empezaron a separarse de él Incluso Valarfax casi que negó de su rey Aunque Vior seguía siendo fiel y leal Pero Miralda se pegó mucho más a él Y esta vertiente, esta cara más oscura del Rey Le gustaba muchísimo más porque la dejaba dar rienda suelta a su imaginación Que como ya estamos viendo, no era del todo ortodoxa Con aquellos a los que castigaba Y muy pronto se ganó el título de Miralda la verdugo Asesina de traidores Conocida ya aparte de por ser implacable Por su falta total de compasión con aquel al que justiciaba Y por su brutalidad en los métodos que utilizaba Llegó incluso un punto donde los propios demonios Una vez que la niebla hizo acto de presencia Los propios demonios le tenían miedo También el dato curioso de Miralda Lo he dejado para el final Era que Miralda, y como vais a ver también al final del vídeo Voy a dejar el clip con el sonido de su voz En lo que más destacaba era por su locura Y a su vez su hermosa voz Esta era la dualidad que tenía Miralda siempre Era, por así decirlo, una mujer bella, una buena guerrero Pero que a su vez tenía su vertiente mala de estar loca Ser brutal, ser totalmente implacable Y como vemos en el propio juego No tener cabeza ninguna, estar completamente loca Pero loca por ella sola, nada de maldiciones De por medio, nada por el estilo Os dejo como he dicho Con el clip de su voz Para que veáis Los que no la hayan visto todavía en el juego Que la escuchéis Y poco más que contar de esta personaje Como veis, un lore muy cortito Si se puede llamar lore También es verdad Pero que, como ya digo personalmente Es uno de mis personajes favoritos Espero que os haya gustado Y nos veremos en vídeos siguientes Hasta otra I have you now, rachid traitor to the king I, Miralda, shall show you no mercy Are you dead already? Oh, you deserve it Foolish traitor to the king Foolish traitor to the king Foolish traitor to the king Lo, 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 lo,, lo, 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 Gracias.